¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a like! 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 claras bien bitcoin vayamos a nuestro querido amigo bitcoin porque los mercados nos interesan pero bueno pero es el que nos gusta el que nos apasiona el que nos destruye el que nos hace polvo en el que nos quiere el que nos ama y el que al final queremos y odiamos esa bitcoin de momento que estamos haciendo vamos a vernos en cuatro horas para verlo bien un buen rebote muy muy bien está reaccionando fijaros que es la primera vela del día fue un poquito chunguilla pero bueno casi que abraza la segunda sin sin y fijaros que prácticamente tiene un piquito un puntito pero no tiene no tiene mecha es decir que no hubo no ha habido duda cayó y desde justo la parte inferior del golden pocket nos vamos hacia arriba empezamos ahora estamos para que os deis cuenta de lo importante que es medir bien las zonas fijaros como esta zona en el borde de esta franja roja que marcamos que esta medida vale como paró luego paró en el borde justo del orden del golden pocket como ahora está parando justo ahí cuando tú haces trading normal son referencias súper importantes vale pero imaginaros esas lo que lo importante es que pueden ser ya en una hora y lo importante mirando cómo está tirando y lo importante es que pueden ser a lo mejor en 15 minutos o sea en 15 minutos es brutal el que haya hecho esta vela y lo tuviese bien marcado en 15 minutos pues ya ha hecho el trabajo del día punto no hay más vale ahora vamos a verlo desde la perspectiva de diario como hemos visto que en la zona golden pocket lo que ha hecho en diario ha sido una salida falsa de momento vale no abraza esta vela no evidentemente vale pero sí que es una gran lucha es decir me ha apoyado en el punto exacto de la parte de la parte superior del tp2 que ya nos habíamos apoyado anteriormente y nos mandó hacia arriba y esa misma zona de momento nos está mandando hacia arriba no sabemos si va a hacer un máximo superior al anterior o inferior eso ya lo veremos de momento lo que sí está marcándonos es un mínimo superior y eso es lo que tenemos que ver porque esto no sé no se hacen dos días es decir esos mechazos enormes y tal de momento bueno pues no los estamos viendo ya nos gustaría no ver aquí uno del 10% pero de momento nos están produciendo al pebre igual que aquí se ha producido un 765 a la baja en cualquier momento si el mercado acompaña y hay un poquito de acción podemos ver un 7 típico al alza vale y esto es así lo tenemos aquí si aquí está pues estaba estaba 11 42 y estas son las que nos sacan la cuestión es que cuando nos saquen luego pues se continúe con un buen volumen el volumen de hoy de momento de momento está un poquito apático es cierto que durante la sesión asiática hay veces que el volumen sube mucho pero hoy no la apertura de europa tampoco es que esté moviendo demasiado volumen si nos volvemos a ir a cuatro horas vale ya vemos que esta vela de cuatro horas si está moviendo bastante volumen ya empieza a mover bastante volumen vale la apertura de europa le ha sentado bastante bien es la asiática la que está un poco retorcida también por aquella de las condiciones que tienen etcétera etcétera pero bueno que todavía quedan dos horas 46 ya estamos con el volumen prácticamente de todas las velas anteriores vamos a ver esto significaría que podríamos llegar a este volumen de aquí que fue un volumen muy bueno fijaros el cuerpo tan pequeñito y sin embargo la concentración de volumen que tienen estas velas la densidad de volumen que hablamos muchas veces eso es muy bueno vale entonces bastante bastante bien el rebote a mí me gusta vale de momento me gusta ahora eso lo que hay que seguir complementándoles con buen volumen y que nos lo podamos creer vale ya sabéis primer objetivo es la media de 200 en semanal alguien me ponía que mal de aquello de la de la el semanal que es súper importante vamos a verlo aquí de momento pues cruces de la muerte me habrá alguien en semanal yo no veo cruces de la muerte en semanal vale puede ser que si te vienes y abrimos el oligman y vemos que tenemos un cruce bastante interesante que es el de la tema tema 20 con la 50 ahí sí te lo compro pero este cruce ya está descontado con lo que ha caído vale ese cruce en cuestión está descontado con lo que ha caído ahora bien vamos a quitar este y cerramos aquí ahora bien de momento de momento parece que el apoyo o el acercamiento a la media 100 bueno pues está siendo digamos un freno vale nos estamos acercando frenando que es lo que suele pasar y ya lo hemos visto anteriormente y no tampoco es cuestión de repetir todos los días primero nos acercamos a la de 50 la testeamos una 2 y la perdemos nos acercamos a la de 100 la testearemos varias veces y luego posiblemente la perdamos en favor de la de 200 que es la que normalmente nos vuelve a llevar otra vez hacia arriba a nuestro sitio esto quiere decir que vamos a hacerlo mañana no no tiene por qué a día de hoy estamos en la zona de 20.000 con ella y poco a poco va subiendo vale en su en su ritmo yo tengo marcada esta línea horizontal en 23.495 porque bueno después es una línea para mí bastante importante y esta va a seguir horizontal y central y central hasta que llegue aquí cuando llegue aquí es donde yo tengo mis dudas de si justo es en ese momento donde vamos a hacer pom y la vamos a tocar y ya nos vamos a ir to the moon bueno todo el mundo donde sea da igual lo importante en principio en principio yo con la planificación de trabajo ya sabéis que es este este esquema en el cual bueno pues tenemos que venir y tocar esta zona ya sabemos que si ahora tiramos hacia arriba y no pasamos este máximo vale no vamos a ningún sitio con lo cual volveremos otra vez hacia abajo que tenemos que hacer una zona de con bastante menito vale el menito arriba abajo arriba abajo arriba abajo fuerte y luego una zona en la que haya menos menito y sea mucho más consolidada hasta que formamos un arco un doble suelo de este tipo y ya lo vayamos hacia arriba vale eso es lo que hay que hacer ahora bien que resulta que este que tenemos ahora funciona vale muy bien te lo compro ahora que no y tenemos que venir abajo también te lo compro si es que al final tenéis que estar preparados para todo lo que pueda venir y en las circunstancias tener muy claro vale que nos cuenten películas en de indios vale lo siento por el que sea que nos cuenten ninguna historia rara es decir esto depende de lo que pasa en el resto del mercado en la situación en la que estamos podemos estar súper inestables durante un tiempo y hasta que no se pases a esa situación no vamos a ningún lado si a esto le sumas que en breve ya se espera pues esa subida de tipos que bueno eso son los mercados lo tienen descontado lo que los mercados no tienen descontado son tiros de verdad vale y algún alguna escaramuza importante en el conflicto con rusia entonces ahí es donde tenemos que intentar echar un ojo para la estabilidad una vez que luego ya hemos ya vimos que si subían los tipos de interés también subía la bolsa al tiempo sea enseguida en primera en la primera fase muy inmediata siguen bajando y bajan un poco más y luego ya empiezan poco a poco a currar hacia arriba enseguida vale además de una forma bastante bastante tremenda cuanto más subían los tipos de interés más subía la bolsa porque pues está esta noche los voy a dar mi teoría loca sobre por qué eso es así yo creo que va a gustar ese es interesante yo creo que es bastante clara vale de momento bien lo que está produciendo en el día bien y va un poco en consonancia con este este análisis que hicimos ayer en el cual bueno tenemos bastante volumen por debajo esto quiere decir que no podamos bajar veis como aquí tenemos huelecillos y caer en esta zona a 34 35 volver a subir no 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 quiere decir eso que no podamos hacerlo vale entonces nos podemos ir hasta el borde este borde que tenemos aquí enzalada 31 32 vale volver a apoyarnos igual que hicimos en su día pero un poquito más arriba porque aquí hemos parado un poquito más arriba y es la sensación de que a mí me está dando vale pero esto quiere decir que no nos podemos ir a la parte inferior y ahora donde va veis aquí pues no podemos claro que podemos irnos hasta ahí pero de momento la pinta que tiene es que todo este movimiento que hay todo este volumen que hubo aquí que hubo aquí y que hubo aquí nos está sosteniendo y nos está ayudando de convenciendo casa y no para arriba vuelvo a tocar y muy para arriba vamos a ver si realmente este canal pues que aquí hemos hemos dilucido hemos tirado y hemos dicho bueno pues no funciona funciona pero hasta cuando vamos a ver si funciona pues si vemos que pasamos esta línea de tendencia esta es la importante vale entonces tenerla preparada y tener preparado una estrategia decir yo estoy aquí se supone que tengo que ir aquí puede ir subiendo por lateralizando puedo tontear más o menos una vez que esté aquí vale que voy a hacer si va hacia arriba que hago y si va hacia abajo que hago en función de todo lo que tengo como voy a reaccionar pues ahí está la historia pues que no se puede hacer cuando está aquí una vez que la pasa dice hoy si se va para arriba y si va para arriba pues pues te jode si te aguantas ahora entonces primero hay que ver qué pase que lo confirme y una vez que está confirmado entonces sí puedo entrar porque porque si yo pasa y ya digo venga ya se va me ponen los nervios y hace un falso salido y muy para abajo y me voy a la parte de abajo del canal estoy jodido entonces las cosas hay que hacerlas cuando pasan de verdad es decir que yo me vengo empieza aquí a subir pa 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 rompo vuelvo a caer y cuando vuelva a confirmar aquí o la segunda vela verde que tenga vale por encima entonces digo vale ahora te lo compro mientras tanto no mientras tanto puede ser una falsa vela pasa ruptura y vuelvo bajo pam y me han cazado y me han cazado que es lo que buscan cazarnos ni más ni menos lo que se busca aquí es cazar al débil entonces si llega aquí y no confirma pues yo simplemente pues yo yo tengo claro ya sabéis que yo aquí pues ya he comprado cuando llegué aquí me da igual que sea aquí 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 voy a vender una parte no voy a venderlo todo el resto que suba y hay que dejarlo correr porque igual que dejamos correr pérdidas muchas veces tenemos que dejar correr beneficios pero si llega aquí y veo que no pasa con lo que he vendido una vez que vuelva a tocar o bien en la parte de abajo o bien se nos vaya más abajo ya veré cómo está el mercado en ese momento porque hay que ser flexibles y adaptativos tomaré una decisión de cuándo comprar ese trocito que he vendido claro si no al final el no recoger beneficios nunca vale esto de de compra sin parar ya ves que cuando se te acaba el dinero pues ahorra que eres un mal ciudadano que no sabes ahorrar hostias perdón perdón pero es que soy pobre pues no te jodes ostras no no me jodas vale cada uno tiene que tener una estrategia en base a lo que tiene ya la realidad de su cartera que a medida que nuestras carteras crezcan vais a tener menos riesgo seguro vale pero no os dejéis engañando bien dicho esto la dominancia de bitcoin me interesa está cayendo bitcoin subiendo la dominancia cayendo eso que quiere decir que habrá dinerito que está entrando en las altcoins y eso es bueno mi hermano brudel cómo está el total market subiendo un 2 10 con bitcoin y un 250 sin bitcoin quiere decir efectivamente hay un diferencial que nos dice que hay dinero en las altcoins ahora lo vamos a ver éter y un y tir y un y decirlo sin dos y tir y un bueno pues de momento bien aquí parece que se va subiendo parece que quiere ir a nuestra línea nitro que está bastante horizontal si conseguimos que se gire al alza será bastante bueno y un cruce eventual vale eventual cruce entre nuestra ema 20 es la línea naranja y la media de 50 vale que es la morada pues hará que todo pueda ir al alza pero de momento están enrevesándose y diciendo me cruzo contigo te hago la cobra que hacemos bueno las acciones también está así lo ya lo hemos visto y nuestras queridas altcoins bueno pues tenemos en la parte superior en la esquina superior izquierda a los slp es que ponemos a parir el otro día y a la de repente dicen venga a la para arriba pero sigo poniéndonos a parir yo ya me salí y bueno pues si alguien pregunta yo le digo pero qué pasó que donde paró donde ha parado vamos a ver qué pasado una falsa salida igual del gol de un poquito pero la media de 50 era la premiante media 50 con nuestra línea nitro la blanca vale entonces en cuanto a medidas de de fibonada pero si un punto importante de apoyo ahí y rebote bueno pues a ver que sea bueno que no coja venga otra vez a la de 100 y vuelva a caer ya veremos eso dependerá del mercado sobre todo no más que más que del propio slp y su demanda que parece ser que es bastante baja pues que sea del mercado vale corregirme si me equivoco porque a mí me gusta estar al día en estas cosas aunque no puedo estar en todo ni mucho menos claro en juegos por eso son jugadores de juegos voxel bien cfx bien cadena 897 vale justo nuestra línea roja rebotó y hoy sigue su camino a ver si pasa la ema 20 tenemos aquí la de 50 con un pequeño cruce de la muerte en diario que bueno pues claro dices cruce ya fue este cruce de la muerte es chungo pero teniendo en cuenta vuelvo a lo mismo son los precios los que van haciendo las medias las medias no hacen los precios el precio hace la media entonces si ahora el precio el mercado empieza a ser favorable empieza a subir ya puede haber todo el cruce de que quieras aquí negativo que va a dar igual vale que nos dan pistas por supuesto por supuesto pero no quiere decir que este cruce no esté ya descontado ni más que descontado imaginaros que aquí vale hubiera empezado a subir hubiera seguido subiendo hubiera subido se hubiera apoyado en la de 50 y hubiera seguido subiendo este cruce no se hubiera producido nunca o sea que hubiera dependido del precio hubiera girado y aquí no ha pasado nada hay veces que lo cruza y ya está descontado y hay veces que lo cruza y según lo cruza volvemos a hacer boom entonces simplemente es una pista más allá de eso de que va a depender y cuál es la realidad de que el precio pase la media de 50 si pasa la media de 50 empieza a pasarla hacia arriba esto se va a dar la vuelta falso cruce y no para arriba ahora la situación del mercado que nos dice que entonces ahí es donde está ahí es donde está la clave la situación de mercado que potencialmente ganamos unos porcentajes entrando en estos días más y un poquito en en algún algo bueno pero cuidado vale y a ver con qué porcentaje de tu de tu cartera estás entrando que lo ven las lloros y les hay madres mías es que no sé quién me dijo que podía subir mucho ya y ahora que ahora que ahora como narices te te vas a recomponer lo importante es levantarse da igual al final donde queda un dólar queda vida y a partir de ahí te levantas pero pero la hostia que te dan y psicológicamente pues te quedas tocado es normal hay veces hay gente que dice que asco de mercado yo me voy de aquí pero no solamente se va de este mercado sino de todos cosa que es totalmente injusta porque la culpa no la tiene el mercado la culpa la tenemos nosotros en fin cripto.com 563 bien porque ahí parecía que sí pero no y bueno parece que quiere hacer algo parece nada más matic a temático vale pues ahora si consigue ir a esa zona pero de momento parece que tienen dobles lupo uno más bajo que otro y podría hacer la w sí pero sólo es eso podría giro sigue aquí intentando recuperarse por esta pequeña caída que no es una caída es un retroceso es algo totalmente normal se vino muy rápido a la zona de resistencia que tenía pues aquí se vino aquí a tocarla y dijo de dónde va chaval vete a a freír espárragos que de momento no no vas a llegar pues bueno no pasa nada ya llegará bien luna tres cuarta de lo mismo se apoyó donde tenemos marcado de toda la de esta caída pues vamos a ver si termina cardano aquí haciendo haciendo lo suyo nos dio la oportunidad de compra aquí vale yo compré en 0 85 tengo en 0 75 y luego tengo una intermedia que no sé exactamente cuál es vamos a ver si sigue vamos a ver si sigue yo creo yo creo que de momento tal y como están las cosas volverá a la media de 50 volverá a fallar y hasta que hasta que eso no se resuelva no vamos a llegar a ningún lado de momento la de más 20 la primera que tiene que tocar y ahí vamos a ver una reacción pero qué pasa que se va a encontrar con que en una zona que es una zona de soporte antigua es decir que ahora mismo resistencia va a llegar la de más 20 y se va a confluir y vamos a tocarla y va a decir no sé si puedo no puedo pero a lo mejor hace aquí un doble suelito y se va para arriba a la media de 50 y si no puede con ella pues irá para abajo ya está son los juegos que suele hacer estos juegos olímpicos de las criptomonedas que son un poquito raro y nuestra querida luna que era la que quería llover antes de tocar malamente en cardano que bueno que también la tenéis muchos está pasando esta zona de resistencia ves que además importante con este pedazo de apoyo que tiene aquí y esta pedazo de resistencia que tiene aquí en resistencia soporte a partir de aquí tonte un poquito y está a ver si la rompe de momento la resta rompiendo está confirmando por encima ayer terminó vamos a quitar el limón para que se vea mejor ojito ayer terminó justo en la zona y hoy confirmando por encima interesante sería una subida a la media de 50 cerrar ahí al borde y por encima de este máximo anterior si hace eso preparados para una escalada a un poquito mayor y comiéndose máximos eso es importante en cuanto a nuestras queridas acciones con tal en nuestras queridas altcoins contra el bitcoin bueno pues hay un poquito de todo pero más bien de todo que un poquito porque las pérdidas son bastante pequeñitas ni siquiera la más grande que es un tres y pico en ovr que sube ella suele bajar fijaros ccx sting cnd cnd que precisamente hablábamos ayer de ella y tú entrarías pues no no yo no entraría y mira iba y resulta que sube es un cabroncete vamos que es que es eso ayer estaba en 14 hoy sigue estando en 14 a la de cuando la analizamos está en 14 hoy vuelo están en 14 entonces gente que pique compró aquí le pilló aquí ahora está igual para que suba esto un salto si os vais a morir estos valores con tan poquito valor y tan poquito volumen pues no entraría es que veis la raya es la raya está muy alta ya es que este volumen no significa que tenga un volumen decente en comparación con otros valores hay que tener liquidez y volumen si no tenemos la liquidez no no vale la pena yo digo yo que no pero bueno que luego cada uno hace lo que quiere evidentemente la decisión de cada uno pasa igual con con si a coin o sea tres cuartas de lo mismo están 24 satosis y los que pensaban que es que es un santo si me forro vale empezaron aquí 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 pero no solamente aquí sino todo este tramo es todo este tramo pues ya cuidado cuidado con estas cosas que al final tela bien pues bueno tenemos bastantes beneficios en cuanto a las altcoins matic bitcoin también por aquí está bastante bien justo la zona vamos a ampliar esta zona de soporte vale porque justo venía a reposar sobre ella en la zona que bueno veis desde esta zona que se apoyó apoyo bueno resistencia resistencia soporte con un apoyo y bueno pues repetimos ese apoyo había más en la confluencia ya en breve con la media 200 puede ser una zona bastante bastante maja pero vamos a verlos que hay que ver cómo evoluciona mana también por aquí está haciendo de las suyas pero viene lo digo por el lado positivo no lo digo con el negativo está está haciendo una zona de consolidación a ver si es capaz de de salir alza y teníamos por aquí también pendiente ver cómo está 6 6 y ese ahí está 6 bitcoin de redas guarda vale y veis aquí un cabroncito y se da la vuelta pero bueno esto esto es algo es algo que va a ser como como la inflación es coyuntural o es estructural pues al final de base que la coyuntural pero al final será estructural y ir a donde tiene que ir así que paciencia pero veis estos son trampas del mercado si yo ahora por ejemplo que a lo mejor lo haga resulta me cierra el pico y se va para arriba bueno pues vamos a hacer pero si yo por ejemplo en vez de tener mi plan y decir yo no yo quiero comprar en las inmediaciones la media de 200 y compro aquí vale y ahora cae yo digo joder estoy perdiendo un 15% cuando llega a la zona de indicado en todo y ahora que hago y si encima baja más ni te cuento porque tiene la posibilidad de irse a la línea de tendencia es decir bajar un 30% desde la media de 200 ostras empiezo a machacar a machacar y por qué habré hecho esto y por qué habré hecho lo extra mi sentido culpabilidad y ya empezado ya voy a quitarme de ello porque me presiona y a medida que va cayendo vale voy 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 metiéndome conmigo mismo en la cabeza que estoy en su normal y cuando llega aquí vale digo mira voy a vender porque ya tengo tanta pérdida que no puedo y resulta que llega toda la línea de tendencia y empieza a rebotar y luego ya te pegas el segundo tiro en la cabeza porque dices lo que me estoy perdiendo por idiota ya entonces yo prefiero tener una planificación que no me sale pues me equivoca mi planificación vale pero que no sea por impulsos no voy a comprar por impulsos eso es lo que una 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 regla número uno del trading y de las inversiones en general no voy a comprar por impulsos bien dicho esto vamos a terminar con bitcoin que ya me ha ido un poquito de vara con el tiempo y no puede ser vamos a verlo en cuatro horas muy bien porque está cerrando justo por encima de la línea y justo por encima de estos máximos sería interesante al cierre de la vela que bueno pues si llega la parte superior y confirmamos posteriormente sería espectacular así a la parte superior que está muy cerca de la media 200 y después se viene a tocar puede ser que venga toque la media 200 después en velas posteriores y vuelva a caer esto va a depender de la apertura de los mercados estadounidenses y a partir de ahí fijaros muy importante vale fijaros cómo está nuestro alert veis cómo ha ido subiendo 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 y tenemos ahí un piquito verde empieza a construir verde esto es bueno lo importante es que llegue a esta zona una vez que llega a esta zona si nos hace un cuerpo de este tipo pues que vamos a lograr con un cuerpo verde pues una subida que es lo que queremos que el cuerpo sea más verde y sea una subida más sostenida evidentemente y que está este cruce este cruce de la muerte y bueno que ya esté descontado y tiremos hacia arriba está todo bastante horizontal dentro de lo más vale si vamos haciendo lo más pequeño vemos que ya las implicaciones siguen siendo muy bastante bajistas vale pero bueno de momento vamos a vamos a observarlo vamos a seguir viendo cómo va que nos ha marcado un nuevo mínimo sería ideal para intentar marcar un nuevo máximo en la zona de 46 6 estaría bastante bien inclusive más arriba si el canal que teníamos marcado aquí pues funciona pues va será un poquito más alto que puede este que este canal esta inclinación que tiene tan vertical se vuelve un poquito horizontal pues sí sí perfectamente vale porque podríamos tirar un canal un segundo canal vamos a verlo aquí que es este de aquí aquí vale y a partir de ahí más o menos en esa zona verlo de otra manera y veis que este fue muy descendente pues que puede ser lateral pero también un poquito ascendente no pasa nada ya veremos a ver esto no esto esto varía a cada segundo así que bueno como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe